Llevaba semanas tranquilas, pero de repente le bajaron a Arancibia, le subieron a Lavín y el escenario cambió. Yo me enteré básicamente mientras viajaba a Santiago, al partido. Y adivine quién nos va a contar didácticamente la historia de la derecha en la circunscripción Quinta Costa. Sí, el profesor Francisco Chaguán. Desde el año 90, que los electores de la Quinta Costa no pueden elegir a su senador. La última elección fue justamente entre Gonzalo Yosef y don Mertén Urenda, donde don Mertén Urenda ganó por escasos 500 votos. Y desde ahí en adelante no había candidatos virtuales. O bien han corrido solos los candidatos de la UDI. Pero ahora sí que habrá competencia, porque todo indica que por sexta vez se imprimirá en una papeleta de sufragio el nombre de Joaquín Lavín. El mismo que alguna vez tomó bebida con Piñera. Otra vez Juguito. Pero que con un café definiría su regreso al ruedo de las candidaturas. Porque él todavía no lo confirma. Pero ese coquetón que está en su mirada deja la puerta más que abierta. Sería una sorpresa si a estas alturas él decidiera no postular al Senado. Ellos tienen derecho a llevar al candidato que quieran. Es una opción muy atractiva, parece ser lo que su partido le está pidiendo. Estos son los entretelones de las últimas movidas en una circunscripción históricamente sabrosa en la Alianza. ¿Quiere ver una buena rosca? ¡Ponga el ojo en la Quinta Costa! Tiene un cafecito, tiene un cafecito, tiene un cafecito. Sonrisitas, cuchicheos, se ponían de acuerdo para la cartilla de experto que jugarían en alguna oficina del centro. Todo normal, hasta que alguien dijo algo que cambiaría el curso de los acontecimientos para todo el país político. Yo lo que le decía, estoy absolutamente a la imposición de él. Yo lo que no quiero es que no gane el R.N. Es así que personal. Y como impedir que R.N. les gane resultaba estadísticamente difícil para el retirado almirante, había que echar mano al único que en esa mesa podía tomar el guante. No, no es el incógnito del terno gris sentado a la derecha. Hablamos de Joaquín Lavín. Yo quiero agradecer las palabras del senador a la auxilia. Yo lo que no quiero es que no gane el R.N. No, no esas palabras, estas. La opción de dejarle a Lavín el espacio frente a la concertación, eso me hace fuerza porque es una propuesta más potente. Historia conocida, dirá usted. A la pregunta siento de terminar el cerro de Santa Luz. ¿Quién sabe? Pues el año 2001 en la punta de ese cerro, algo curiosamente similar a lo que hoy vive Chaguán, le pasaba un Piñera candidato a senador por lamentada Quinta Costa. El entonces almirante Jorge Patricio Arancidia arribó a la arena política como un acorazado. En R.N. hubo una sola lectura, perjudicar la candidatura de Piñera y cortar desde ya sus aspiraciones presidenciales. Pero esa vez finalizaba con la mediática bajada del empresario en medio de hermosas loas. Sebastián, con tu gesto, tú interpretas a millones de chilenos que quieren una alianza por Chile fuerte, unida. Aunque como nada es gratis, la candidatura de Piñera le costó dos a la UDI, Germán Chado y Francisco Prat. Con esto se favorece a Baldo Procuriza y a Alberto Espina, respectivamente. La única diferencia con esta pasada, porque las caras son las mismas, es que a su candidato R.N. esta vez no piensa moverlo. Sobre todo después del gesto en que hace poco tiempo el partido retiró a Nicolás Monquebert de la carrera por Providencia. Que por segunda vez tengamos que retirar al candidato que lleva las mejores posibilidades me parece muy difícil. En ninguna circunstancia bajaría mi candidatura. Sería masoquismo ya. Y por eso hay que replantearse el tema de Providencia y Ñuñoa. ¿Replantearse el tema? ¿Repostular a Monquebert? Lo único claro es que Lavín va por la quinta costa. O sea, bueno, tenemos que hacer como que todavía no sabemos y cuando lo anuncie poner cara de sorpresa. Yo prefiero contestar todas esas preguntas una vez que esté tomada la decisión. Pero en todo caso, mi respuesta a uno es solo. Sebastián Piñera va a poder contar conmigo, cualquiera sea el lugar en que yo esté. Yo para ser sincero, creo que lo más probable es que él vaya de candidato en la quinta costa, pero conociéndolo como lo conozco, con ninguna opción es descartable. Y como aún no se define Joaquín, y considerando que cuando eso ocurra muy probablemente se robará las miradas, micrófonos y cámaras, y aquí los últimos segundos de campaña televisiva para Francisco Chaguán antes de que se le pare al lado su poderoso nuevo compañero de lista. Represento futuro, 100% de terreno, yo represento cambio y esperanza. Empuje tiene. A ver qué pasa de aquí a diciembre. Entre tensión y tema para la sobremesa, por lo menos, están asegurados. ¡Suscríbete al canal!